Espero que ahora estés bien, saltando a la libertad Y que te deslumbra Ahora podés brillar, sentirte espectacular Ahora sos tuya Ya ves que el amor también esconde la crueldad No tengas dudas La vida es como un tren No sirve mirar atrás Si estás segura Más te alejas Más me torturan Más te alejas Más me torturan El trago me cae bien Y empiezo a fantasear Con tu figura La noche se agita más Las sombras vienen y van En la penumbra Más te alejas Más me torturan Más te alejas Más me torturan 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 Más te alejas Más me torturan Más te alejas Más me torturan No, no, no No, no, no